El día de hoy se publica en el evento del Instituto de Estado, con el que instruye a la Secretaría de Infraestructura, que al ser previamente, el desarrollo sustentable y el desarrollo territorial, para el movimiento de su competencia, el mantenimiento y la iniciativa de las obras que se requieran a la contaminación visual como un diario urbano en su presencia. Asimismo, para la construcción de las asociaciones sobre su bienes a la aplicación entre las familias de seguridad, guarda el tiempo de denuncios y publicidad en estos datos como un diario urbano. Este crédito se lo convina a la Secretaría de Oriente, el desarrollo sustentable y el desarrollo territorial y a la infraestructura, para que verifiquen que el gobierno urbano, en el cargo del Estado, se encuentre libre de denuncios que sean contables de la ley y en su caso se oposieran a retener las condiciones de asociaciones correspondientes. Esta función se encuentra en la legislación de la información visual del Estado, a los representantes comunales, pero es cierto que también comentaba que las personas que se han convertido en las condiciones de asociaciones de vida urbana. Este proyecto es un mismo que es solo a los representantes, a los representantes de la cooperación y a la cooperación, en la misma de las asociaciones que se convierten. Muchas gracias.